¿Cuál debería ser el papel que desempeñe el vocero presidencial o, en este caso, el director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República? Debería ser el de puente, debería ser el de unión entre periodistas, comunicadores y el gobierno federal. Sucede todo lo contrario. Por ejemplo, el tuit que enviara el viernes anterior a las 4.15 de la tarde, avisando de una intervención del presidente de la República, una intervención quirúrgica al presidente de la República, solo provocó confusión y desató durante más de dos horas una increíble ola de rumores y especulaciones de todo tipo. Tuvo que entrar al quite a la Secretaría de Gobernación y emitir un boletín oficial, no un tuit, en donde se explicaba claramente qué era lo que había sucedido desde la mañana con el señor Andrés Manuel López Obrador. Ese papel del vocero también está en tela de duda desde que muchos de mis compañeros periodistas han denunciado que la recién asesinada colega Lourdes Mendoza fue impedida de acceder al Palacio Nacional cuando menos tres ocasiones en que iba a pedir apoyo. Protegida o disque protegida por el mecanismo de defensa de los periodistas fue asesinada hábilmente de un tiro en la cara. ¿De qué se trata? Hoy el tuit lamentable otra vez del vocero presidencial es el de la castadísima fórmula de condenamos, investigaremos hasta las últimas consecuencias, lamentamos y el pésame. ¿Sabe qué? Esto no va a concluir en nada positivo. La muerte de Lourdes Maldonado va a quedar impune como ha quedado impune la de muchos otros compañeros periodistas. Parte de esto lo platico hoy en www.indicepolitico.com. Espero lo lea. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchas, muchos días.